Si el día de mañana su hijo crece y le pregunta quién es su padre, esta vez sí que podrá decirle, y con toda la razón, que su papá es un cerdo. Literalmente. Angie Houston, una mujer norteamericana del estado de Texas, se ha hecho famosa en los medios de la región, tras confesar que fue violada por un cochino y que ahora está esperando un bebé. La joven explica que, una noche, cuando llegó a casa de jugar a minigolf, su hobby favorito, un cerdo se abalanzó sobre ella, logrando violarla en un perfecto ángulo. La gente piensa que estoy loca y que necesito ayuda mental por mi historia, preguntan cómo el cerdo consiguió quitarme la ropa interior y montarme. Yo no llevaba bragas ese día. Este cerdo ha estado caliente por mí durante años, siempre olfateaba mis genitales y trató de violarme centenares de veces, esta es la primera y única vez que tuvo éxito. Lo más bizarro de toda esta historia, por si ya fuera poco rocambolesca, es que el padre de Angie y futuro abuelo de la criatura, confirma la teoría en la televisión. Angie sabe que no puede tener relaciones sexuales hasta que ella esté casada. El cerdo abusó de nuestra hija. El viejo confiesa que, aunque pensó en sacrificar al animal, la relación de parentesco que les une ahora ha frenado sus ansias de venganza. Pete siempre ha sido un cerdo intratable, por lo que no es sorprendente que la violara. Angie, que de momento no ha querido someterse a ninguna revisión ginecológica, espera convertirse en mamá del primer bebé cerdito de la historia. Solo quiero esperar y sorprenderme, mi esperanza es que Noé sea un cerdo mutante de algún tipo, y que solo quiere que sea un bebé normal. Siento dentro de mí que así será. A este paso, acabarán cenando todos juntos en familia la próxima Navidad, la anunciación del hombre cerdo. Si Darwin levantará la cabeza.